Entonces, ¿por qué ya les dije que ocurre esto? Porque hay problemas de mal diagnóstico. Entonces, en Estados Unidos hubo casi 30.000 casos de ACV isquémico. Y qué quisieron investigar los autores es ver qué pasó los 30 días previos. Si habían ido a emergencia y por qué. En el año 2009, en nueve estados de Estados Unidos. Y los pacientes sí habían ido por ACV y PIA. 20% de emergencia y les dieron de alta. Ahora, un día le puede dar de alta, bueno, puede ser con signo de alarma. Pero un ACV tiene que hospitalizarse y tratar. Ahora, no sabemos cuánto tiempo la enfermedad tenía. Por lo que llama la atención más, y bueno, esto tampoco es un aliciente para lo que ocurre acá. Habían otros diagnósticos con los que vinieron a emergencia y salieron de alta. Cefalea. De ahí trauma. Probablemente haya tenido un ACV y se cayó. Y tuvo un traumatismo. Pero el problema no era el traumatismo, sino era el por qué se cayó. Mareo vértigo. Esto es sobre todo para ACVs posteriores. Pueden decir vértigo periférico. Pero tienen que diferenciar ahí cuando es un vértigo periférico y central. Dolor torácico, hipertensión, malestar. ITU. Nunca desaparece la ITU de los diagnósticos. Obviamente todos eran ACV, vinieron antes a buscar ayuda, pero mejor tópico vacío y alta. El marcador de calidad es recibir un tópico más vacío que lleno. No, el marcador de calidad es atender bien, diagnosticar bien. Y este es otro estudio de 2016, casi 500 pacientes en 12 meses. Y lo que vieron es qué síntomas estaban relacionados a perder el diagnóstico de ACV. Casi 20% no fueron bien diagnosticados. Y miren, la tercera parte dentro de las tres primeras horas. Estados Unidos. No creo que eso no ocurra acá. Solo que, por suerte o por mala suerte, no hacemos estos tipos de estudios, ¿no? Que no es difícil. Es buscar ACVs, revisar su historia y analizar los datos. No es algo difícil, ¿no? Y los síntomas son generalmente de localización posterior. Pocos van a pensar si viene por mareos o vértigo que tiene un ACV, ¿no? O que vomita, ¿no? Ahí el vomito es por el vértigo que tiene el paciente. Y hicieron comparación, ¿no? Obviamente, ¿qué hacía pensar más en ACV? Si había desviación de la mirada, se veía desarte, parálisis, debilidad focal, ¿no? Esto sí nos hace pensar en un ACV. Pero letargia, desorientación, náuseas, vómitos, inestabilidad, ¿no hacen pensar en ACV? ¿Por qué no? Caída, ¿no? Hay que ver por qué se cayó, ¿no? O sea, es diferente que tú te caigas estando parado a que te tropieces y te caiga. Son dos cosas distintas. Y eso es anamnesis, simplemente. Gracias.